Desde muy temprano llegaron los deportistas aficionados y élites a la cita para participar en la Maratón de la Flores Medellín 2012. En total fueron 13,862 deportistas que estuvieron recorriendo las principales vías de la ciudad en las distancias 42, 21, 10 y 5 kilómetros. Los kenianos Phyllis Kipitok y Julius Kipiego fueron los que dominaron la maratón. Kipitok Llegó con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 10 segundos en la prueba de 41 kilómetros. Y Kipiego en 21 kilómetros lo hizo con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 48 segundos. Es muy difícil, entonces esta ruta tiene todas las cosas para subir abajo, si tiene plano. Entonces está muy bueno, está muy buena maratón. En Damas, la antioqueña Lady Tobón del municipio de La Ceja fue la ganadora con un tiempo de 2 horas, 57 minutos, 31 segundos en los 42 kilómetros. Y Carolina Tavares, también del oriente antioqueño, fue la mejor en la media maratón con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 8 segundos. El mejor antioqueño en la maratón fue Diego Colorado, que llegó con un tiempo de 1 hora, 4 minutos, 2 segundos en 21 kilómetros.